Muy bien, y ha sido, hemos buscado por ahí una fecha, un espacio también donde poder reafirmar, ¿no es cierto?, este acuerdo, dándole a nuestros estudiantes y por qué no a los profesionales uruguayos que ya están trabajando en la zona y están trabajando en nuestras bodegas, poder recepcionar su saber, ¿no es cierto?, con nuestras bodegas y a la vez intercambiar con nuestros estudiantes tanto aquí en Argentina como en Uruguay. Así que agradecido sobre todo a la consul, consulado también argentino, que nos han allanado el camino para que esto pueda suceder hoy y podamos brindarle esta parte institucional que hacía falta para este intercambio. Así que muchísimas gracias a todos los que han intervenido en esto, esta tecnicatura es sumamente importante para nosotros, sobre todo para nuestros jóvenes que por ahí tienen que irse a otro lado para estudiar, poder brindarles aquí el que tengan en nuestra ciudad una carrera terciaria es sumamente importante y a la vez recepcionar jóvenes de otras ciudades como lo tenemos, ¿no es cierto?, porque tenemos alumnos ya sea de Villa Elisa, de San Salvador, de otros lugares, de Villaguay, que vienen a perfeccionarse acá y a poder impulsar una actividad como es la vitivinicultura. Así que muchas gracias, bienvenidos a San José y bueno, adelante con nuestras actividades de San José y bueno, simplemente hace un tiempo atrás, breve tiempo atrás, el consul argentino de País Andú, Nicolás Domingo, con el cual tenemos una estado de nada relación y también con Yudito Rent, la consul uruguaya aquí en Colón, nos plantearon una instancia para recibir gente de la universidad y de la municipalidad para tratar de esta inquietud, básicamente era eso. Nosotros desde País Andú tenemos una vocación de trabajar en la integración, creo que el Comité de la Universidad de Uruguay en este último tiempo ha sido una experiencia positiva en ese sentido de relacionamiento y los vínculos, pero fue con una propuesta concreta que querían justamente ver la posibilidad de mejorar las chances de los grises que estudian y vincularlo con lo productivo y cómo podíamos vincular la parte de la educación con la producción, una cosa que cualquier gobernante, cualquiera sea la tarea que esté realizando, tiene que tomarla. Me pareció que era una iniciativa buena, recuerdo que en ese momento me comuniqué directamente con la directora de la Universidad Tecnológica que estaba instalada en País Andú, me dijo que ellos sí tenían parte de una carrera que puede en todo caso, en parte, en parte, ¿no?, en parte poder tener puntos de contacto y eso es lo que estábamos buscando. También nosotros en País Andú tenemos un centro universitario muy importante, vinculado a los temas de salud y agropecuarios y me parecía que había que comenzar este camino a desarrollarlo y cuando se planteó parte de la Intendente Irma la posibilidad de firmar un acuerdo que lo que aspira es a tener voluntad política y ir cooperando en esto, dijimos que sí, País Andú siempre ha estado abriendo otras cosas, me parece que lo que va a hacer esto es reafirmar y ponemos a trabajar que esto suceda. Por eso también vine acompañado José Llardero que ha sido el compañero de la Secretaría Técnica que integra el Comité de la ología de Uruguay para que tienen este marco más general y dispuestos a dar una mano para que esto suceda. En Uruguay las Intendencias no tienen directamente la competencia sobre los temas de la educación, pero sin duda que la Intendencia es la institución más importante que tiene el departamento, eso está claro. Y si desde el vértice institucional hay vocación para poder avanzar en esto, seguramente vaya a suceder si lo trabajamos bien. Así que por los docentes, por los estudiantes, que se puedan ampliar esas posibilidades, ojalá que esto que vayamos a firmar ahora y trabajando luego resulte, porque si no, en todo caso no habrá valido la pena el esfuerzo que se está haciendo. Pero yo creo que va a valer la pena porque estamos tan cerca y hemos encontrado institucionalmente y en rostros concretos, que esto me parece importante, porque cuando uno ve gente que se suma rápidamente a esto, bueno, hay un matricinio que va a funcionar. Y quiero agradecer en última distancia a los cónsules que, pese a la buena relación que tenemos con la Intendenta, oficiaron rápidamente para articular los convenios para que sean valios para cada uno de los departamentos. Así que bueno, firmemos y trabajemos. Gracias.